Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Así un par de veces, y se fue en mila y toda la semana Se sale que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin reírme otra vez, pidiendo que te tocara La sala difícil, pero se va Anda con la amiga, siempre le va a estar Friando que le llegue, que ella me entregue Friando que le llegue, aunque a veces me da niña ¿Qué pasa? Dime qué pasó, que digo que a ti lo pasó De las relaciones se casó, y la última que tuvo la razón El VIP, modelos como Javi, pimienta como Javi A ver sin cabrones que ya dejan listo, a veces el héroe en la gila Una estrella fue la chica como Rayling Lee Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas, locas Porque me sale la boca, ey Mírala como se toca, bailando que me provoca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas, locas Porque me sale la boca, ey Mírala como se toca, queriendo que me provoca Friando que le llegue, que ella me entregue Friando que le llegue, aunque a veces me niegue Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas, locas, locas, locas Bá, 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 bá